buenas tardes compañeros aquí estamos con otro vídeo hoy vamos a repasar cómo ha ido la fecundidad de las primeras nidadas que no nos podemos quejar en un principio creo que hay 41 41 huevos pisados de acuerdo de 13 parejas porque me falta una pareja por mirar la pareja 14 está aquí abajo del moña esta es la que me falta de mirar pero las otras aparte de empezar un poco flojo yo dije que las siguientes me pensaba que ha venido bastante bien y la verdad que como podéis ver aquí de cuatro huevos cuatro pisados de 43 de 44 de 65 de 54 de 55 y de 43 de acuerdo y aquí la 9 de 43 y la 14 que nadie me falta por mirar de acuerdo y esto que veis aquí son algunos que ya han nacido de acuerdo bueno yo creo que para no haber dado ni necton s ni necton e ni ferti bit ni ninguna cosa de éstas de acuerdo no nos podemos quejar no nos podemos quejar de cómo ha ido porque 41 pollos de 13 parejas que puede ser alguno más pues no no creo que esté nada nada mal están aquí comiendo que es la segunda vez al día que les pongo la pasta de cría y aquí están de momento de acuerdo hay algunos pichones que han nacido aquí de esta de clásicos hay tres pichoncitos aquí hay cuatro y aquí en esta primera hay tres pero mañana su huevo que nacerá porque el otro huevo también está pisado y habrá cuatro de acuerdo pues ya son 8 9 10 11 13 pollos 13 pollos de cuatro parejas y luego quedan todo el resto que tienen que nacer pues a partir del día 4 dos parejas en el día 53 parejas más el día 7 otra pareja el día nueve otra pareja y no sé si el 12 la otra la 14 tengo que mirarlo a ver pero bueno yo creo que bueno puedo estar contento pero también hay que contarlo lo que pasa de malo esta es la que hizo es la única pareja de todas que ha hecho pleno de claros esta lo sacó todos claros y la separe cinco días le puse el nido y ya antes de ponerle el nido había visto el macho pisarla o intentar pisarla ya veremos si lo ha conseguido o no y hoy ya hoy ya había puesto un huevo esta pajarita que son miércoles jueves viernes cuatro días después de haberle puesto el nido bueno tres después de haberle puesto el nido pero cuatro después de haber visto ya que el macho lo intentaba pisar y eso y ya veremos si están pisados o no están pisados ya os lo diré porque veo que el macho la persigue mucho y no la veo que se acabe de dejar pisar pero bueno ya ya veremos y luego la otra esta pobrecita que sacó un huevo abortado que os lo enseñé uno vacío y uno pisado y uno que había puesto en el suelo pues el huevo pisado se lo había pasado a otra pareja y nació nació y al día siguiente ya estaba muerto yo creo que debe ser porque ya nació con alguna cosa porque esta hembra ya sacó un huevo abortado y otros vacíos no sé cuando empieza así la cosa malamente ahora ya tiene el nido hecho la junté el mismo día que esta para que me quisieran al menos dos parejas y bueno veremos que que hacen esta nidada si por lo que sea vuelve a haber algún huevo abortado pichones que nacen nada más nacer que mueren nada más nacer perdón pues la cambiaremos para eso tenemos hembras de recambio ¿de acuerdo? y nada por lo demás de momento la cosa marcha muy bien no me puedo quejar pues son 41 huevos pisados de 13 parejas más la de la 14 que yo creo que algún huevillo pisado habrá nos iremos a la yo no sé calculemos que 42 o 43 pero bueno que eso no significa que sean los pollos que vamos a sacar de la primera nidada porque de 42 huevos pisados mira de momento el huevito pisado de esta se murió al día de nacer al mismo día que nació nació por la mañana y por la noche estaba cuando les di un repaso ya estaba muerto ¿de acuerdo? y lo tenía esta hembra clásica y no fue por su culpa por eso digo que debían tener alguna cosa ya de nacimiento porque esta tiene 3 y de momento tienen 3 días y lo saca adelante por eso hay que sacar conclusiones así un poco por encima hay que esperar a ver que hacen en la segunda pero bueno ya os digo que de momento muy contento como van como van marchando esta gente y no sé que más os quería contar bueno lo que os he dicho que ya tenemos pollitos ya tenemos aquí fecha para anillar ¿de acuerdo? son los 9 los 9 primeros que habrá que anillar más los 3 y 1 que se pueden hacer a mañana de esta ¿de acuerdo? ya tenemos los 13 primeros pollitos y nada pues muy contento y cualquier cosa que haya os iré haciendo vídeos a ver esta gente están aquí pero bueno y nada ¿de acuerdo compañeros? pues esto es lo que os tenía que decir que no es necesario tanto rollo de vitaminas tanto rollo de certibits nectons y todo el rollo porque si tienen sus horas de luz bien alimentados pisar pisan ya os digo los primeros fueron un poco flojos pero después ya os digo lo que os he dicho antes aquí lo podéis comprobar vosotros mismos de 4-4 de 4-3 4-4 6-5 5-4 5-5 3-4 que no hace falta gastarse tanto vale más gastarse dinero en una buena pasta o o bueno hay gente que ni eso que también se hace en la pasta y va adelante perfecto pero yo por ejemplo me lo gasto en un pienso el pineta pro en cosas así prefiero gastármelo y porque ya ya os digo que lo he comprobado ya ha habido años que he usado el Fertibit y esas cosas y y tampoco he notado una super diferencia y yo creo que nos va a venir de que en vez de 4 pisados de 5 haya 5 de 5 porque luego las ideas de 5 también les cuesta más de sacar hacia adelante muchas veces hay que mover un pollo de nido porque 5 son muchos bueno ya ya lo iremos enseñando pero yo os lo quería decir para eso sobre todo porque el que no quiera el que se le haya olvidado porque tengo un compañero por ejemplo que me dijo que se le había olvidado echarle vitamina antes de juntarlos que no le había dado tiempo que no os sufráis que el macho que está bien y tiene sus horas de luz fecunda los huevos igual 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 o sea que no os preocupéis no os preocupéis por nada de eso están aquí todo el mundo en sus sitios todo el mundo en sus posiciones y ahora sí que ya os dejo y no sé si queréis si alguien lo pone en los comentarios si tenéis yo no embucho pero el que dé pienso y quiera embuchar bueno os lo enseñaré o mirad os lo explico yo cojo el pienso tal como viene tal como viene el pienso este lo paso por un colador y solo salen las partículas más finas por el colador que simplemente es para que pueda pasar por la jeringuilla de acuerdo y nada y si así os ahorráis comprar también papilla de embuche que ya te digo yo no os recomiendo que embuchéis porque si no los pollos luego cuando los padres van a dar no piden y es un desastre yo si lo hago es por ejemplo tengo aquí una que todavía no lo he hecho pero no sé si lo tendré que hacer esta hembra de aquí tiene tres pollos pero un pollo nació dos días y algo más tarde que los hermanos y se ve bastante más pequeño si por lo que sea veo que se va quedando atrás le daré pero solo una toma por la noche antes de irse a la cama antes de que se apaguen las luces solo una sola toma porque es la manera de momento voy a enseñar aquí a la jefa recién nacido de hoy mirad que hembra como va de comer madre mía como disfruto como un niño pequeño pues lo que os decía solo una sola toma y por la noche si durante el día no aguanta mala suerte tiene que aguantar el más el más fuerte y ya os digo si le dais por la noche como ya durante el día la madre lo habrá estado alimentando y si queda poco para que se apague la luz ella no ya no notará la diferencia de para darle y el pollo durante el día seguirá pidiendo y la madre no perderá el instinto de embuchar ¿de acuerdo? ese es el único caso en que yo les puedo dar y si le dais cuando tengan 4 o 5 días ya lo hará falta porque ya el que iba atrasado ya irá atrapado ya habrá atrapado a los hermanos en crecimiento ¿de acuerdo compañeros? pues nada solamente eso ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego compañeros